Agradecemos al licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores, gobernador del estado quien ha estado presente y atento a nuestro trabajo dando el respaldo en todo momento a todos nosotros También agradecemos al licenciado Edval Iván Sánchez Aguilar gerente estatal de la CONAFOR ya que gracias a su liderazgo, compromiso y cercanía con el gobernador del estado se ha logrado la coordinación interinstitucional adecuada para combatir de manera inmediata y eficiente cada incendio presentado Agradecemos nuevamente al licenciado Héctor Antonio Estudillo Flores por todo el liderazgo que ha tenido en el estado por el apoyo brindado y reiterando nuestro compromiso con su gobierno con el gobierno federal pero sobre todo con nuestros paisanos guerrerenses estamos para servir a nuestro pueblo